Cerca de las 21.50 tuvimos una denuncia de un incendio de pastizales en inmediaciones a la calle Las Norias y Soberanía Nacional, más precisamente en una chacra sobre la calle Las Norias al 300. En el lugar, bueno, producto de un desperdicio de quema de basura, estos rescoldos que quedaron propagaron hacia unos pastizales y bueno, encendieron una superficie aproximada de 40 por 30 con propagación hacia un sector de alambrados donde están corrales para ganado. Ahí en el lugar, bueno, la superficie fue afectada y fue controlada por una unidad en primera instancia y al arribo de una segunda unidad por el difícil acceso del terreno se logró ingresar y controlar y extinguir por el total el incendio. ¿Fueron afectados en definitivo esos corrales? Solamente un alambrado y un lateral, más que nada varillas y alambre, pero en poca proporción porque, digamos, el combustible presente era un pastizal bastante bajo, por así decir. Calle Soberanía, Calle Gobernador Costa, Bueno, Las Norias, Patterson, es una zona donde hay incendios. No le podría decir que son reiterados porque, si bien ha habido un incendio hace varios años bastante grande, pero es aproximadamente, son unos 2 kilómetros antes de este sector donde está ubicada la cabaña. Pero sí, hay diferentes focos en esos sectores y calculamos que son debido a la... Bueno, a descuidos como este caso y también por la limpieza de canales o a unos sectores de riego que hay varias chacras que están en plena producción en ese sector. Gracias. Gracias.